Ya hablamos sobre los perímetros, ya hablamos de área o superficie de una figura plana. Ahora, para el triángulo que es equilátero, podemos tener una representación matemática que es mucho más directo para llegar al resultado. De eso vamos a hablar en este video y vamos a ver de dónde sale y por qué se utiliza de esa manera. ¿Qué es el triángulo? Es necesario que plasmemos cómo se calcula el área y allá explico de dónde sale. Ahora bien, lo único que vamos a tener como información nosotros es que esto vale L y donde L es el lado del triángulo y por ser equilátero es un polígono regular del lado 3 donde todas miden L. El perímetro, L más L más L, tres veces L. Si esto mide 10, 10 más 10 más 10, 30. Perímetro, que es la suma de los lados. Pero área, tú dices, ok, el área de un triángulo supuestamente en el video anterior dijimos que era la mitad de un rectángulo. Que por cierto, mira que cuando es equilátero también es un rectángulo. Porque tú puedes pensar en esto. Mira que al final, tú tienes allí uno, dos, tres, cuatro triángulos iguales y el equilátero de los cuatro triángulos que son iguales, el equilátero ocupa dos. Entonces, del área del rectángulo completo, quitando este con este que formarían otro triángulo, al final es el equilátero. De hecho, si tú agarras este pedazo, lo quitas de allí y lo pones acá, mira lo que quedaría. ¿Una especie de qué? Sería dos triángulos equiláteros pegados uno con otro. Y mira que este paralelogramo son dos triángulos que están pegaditos también. Entonces, para áreas de figuras es súper interesante cómo puedes jugar con ellas. Ahora, para el caso del triángulo equilátero, sí, ya vimos la demostración que también es la mitad de un rectángulo. Ok, la área del triángulo sería la base por la altura dividido dos. Excelente. La base, sí, efectivamente es el lado del triángulo. Si tomamos la altura, la más fácil de tomar sería esta. Si tomamos esta altura, si todo esto mide L, ¿sí? Si todo esto mide L, que es la base, es decir que aquí necesitaríamos colocar que esto es L por la altura que no conocemos sobre dos. Pero la altura se puede llegar a conseguir. Mira que esta distancia, por ser equilátero, la altura está haciendo que esto sea bisectriz. Lo vimos también en geometría. Por ser equilátero, esto está partiendo a la mitad del ángulo y está partiendo a la mitad la base. Es decir, este es el punto medio. Entonces implica que por ser punto medio, por ser bisectriz y aquí formando perpendicularidad, esa misma línea recta puede llamarse que es la mediana, la mediatriz, la bisectriz. Están todas ahí mezcladas, ¿sí? La distancia que hay desde aquí hasta aquí sería L medios, que es la mitad del lado del triángulo. Si eso es L medios y tienes esta distancia que es L, estamos buscando el tercer lado. Ahora, esto lo vemos en trigonometría profundizado si utilizaría el teorema de Pitágoras. Aquí, si no has visto el teorema de Pitágoras, mira la descripción del video que te acabo de colocar el link de qué es el teorema de Pitágoras para que lo veas previamente antes de profundizar acá. Si ya lo manejas, excelente. Mira que de allí tú puedes agarrar, decir que este triángulo, si lo sacas de allí, sería algo así. Sí, esto mide L, esto mide L medios y este es el valor que estamos buscando. Allá en el video del teorema de Pitágoras dijimos que el cuadrado que se forma con lo que sería este cateto, el cuadrado que se forma con lo que sería este cateto, si tú sumas esas dos áreas te daría el área de este. Conclusión, el área de este que te hace falta sería el área de este cuadrado menos este. Así lo expliqué yo allá y no con fórmula, con geometría. Bien, entonces, el área que estamos buscando, vamos a llamar a esto X, súper creativo. Este valor que estamos buscando, el área de este cuadrado sería X al cuadrado, por ser X por X. Tiene que ser igual al área de este cuadrado que está acá con Pitágoras, menos el área de este cuadrado que está acá con Pitágoras. Sería L medios elevado al cuadrado. A partir de allí tendríamos que hacer operaciones algebraicas para saber cuánto es esa altura. Es más, no vamos a llamarlo X para cambiarlo. Acuérdate que hemos dicho que esto era la altura del triángulo. Entonces esto es H de altura y esta va a ser nuestra altura del triángulo. ¿Sí? Ahora bien, potenciación. Mira cómo se necesita la base de álgebra y aritmética. El lado al cuadrado y 2 al cuadrado quedaría aquí L cuadrado sobre 4. Entonces, esta expresión sería L cuadrado sobre 4. Aritmética aquí también. Si tú tienes una cantidad completa y le quitas la cuarta parte, te quedan 3 pedazos de esa cuarta parte. O mejor aún, piensa que aquí tienes 4 pedazos de 4. Si tienes 4 entre 4 es 1 y queda L cuadrado. 4 pedazos de 4, le quitas un pedazo de 4, ¿qué queda? Quedarían 3 pedazos de 4 de L cuadrado. Entonces, es como quitar de los 4 pedazos, le estás restando 1, quedarían 3. Una forma rápida de hacer la resta. ¿Quieres profundizar esto? En aritmética lo tengo. Ahora, este cuadrado que está aquí, por ser una ecuación, sacamos raíz cuadrada de ambos lados. ¿Y qué nos quedaría? Aquí, al colocar raíz cuadrada, quedaría valores positivos y negativos. Pero como estamos hablando de distancia, solo nos quedamos con valores que son positivos. Había separado la raíz de una vez. Ahora, aquí la altura sería raíz de 3 L cuadrado entre 4. Pero, por propiedades de radicación, también tengo propiedades de radicación en aritmética, si no lo manejas. Mira que tú puedes separar esto en dos radicales. Sería la raíz cuadrada de este por la raíz cuadrada de L cuadrado. Aquí, el cuadrado con la raíz se anula. ¿De acuerdo? Se anula y solamente quedaría L. Acá, por radicación, también se pueden separar los radicales. Quedaría la raíz cuadrada de 3 y la raíz cuadrada de 4. ¿La raíz cuadrada de 4 quién es? Es 2. Mira que quedaría que la altura es raíz de 3 sobre 2 por L. Con trigonometría, así, sin necesidad de pitágoras, tú vas a tener presente que estos son 60 grados y esto es un cateto y, por una razón trigonométrica, sale. ¿Ok? Otra forma de hacerlo. Lo vamos a ver allá. Ahora, si la altura es raíz de 3 sobre 2 por L, que sería esta distancia, ¿sí? Mira qué pasaría si tú colocas acá raíz de 3 sobre 2 por L. Mira que si sustituimos L por la altura, que es raíz de 3 sobre 2 por L. Vamos a subir esta L un poquito por acá. Esto por esto. Sobre 2. ¿Qué queda? L por L es L al cuadrado. Cuando aplicas doble C o ley de oreja, como lo quieras llamar, este 2 con este 2 se multiplican y queda 4. Bueno, otras palabras. Vamos a hacerlo con calma. L por L es L al cuadrado. Cuando aplicas acá, vamos a colocar el L al cuadrado aquí arriba, la ley de oreja, esto estaría dividido entre 1, este por 1 y este por este. ¿Qué quedó? L al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Es decir, que esto se va a representar como raíz de 3 por L al cuadrado sobre 4. Bueno, si no quedó ahí clarito porque borré, he echado un poquito el video para atrás, pero lo que hice fue la ley de oreja. Te invito a que lo hagas también tú para que llegues al resultado. Eso que acabamos de encontrar allí es la expresión que yo te decía que podemos utilizar de una vez para calcular el área de un triángulo que es equilátero. No importa el triángulo que tú tengas, no importa la medida, lo importante es que sea equilátero. Tú siempre vas a poder utilizar eso. Mira, el área para un triángulo equilátero. Aquí te lo acabo de demostrar. Tú vas a utilizar raíz de 3 por el L al cuadrado sobre 4 y ya de una vez, de una vez te va a decir cuánto es el área de ese triángulo sin necesidad de buscar la altura. Esto, por eso te lo estoy diciendo. Sin necesidad de buscar quién es la altura, tú lo único que necesitas es L. Mira, lo único que necesitas es L. Si yo te digo a ti, mira, el valor de L es igual a 6. El área de un triángulo equilátero cuyo lado es 6. Ah, bueno, si esto es 6, esto es todo son 6. Tú puedes hacerlo por aquí si quieres, pero, atención. Ah, eso es 6. Ok. Raíz de 3 por 6 elevado al cuadrado dividido 4. 6 al cuadrado, 36. Si esto es 36, ¿cuánto es 36 entre 4? Ah, 9 por 4 es 36. Ah, bueno, esta división daría 9. Entonces, si eso es 9 por raíz de 3, también se escribe como raíz de 3 por 9 o 9 raíz de 3. Ya, esa área, si te dicen que son 6, por ejemplo, centímetros, 6 metros, 6, lo que sea, si son centímetros, 9 raíz de 3, centímetros cuadrados, porque estamos hablando de área, de dos dimensiones. Y mira que con una expresión de este estilo, ahorras súper rápido, es mucho más rápido, ahorras mucho tiempo y con eso sale muchísimo más fácil todo. Entonces, esto se aprende con la práctica. Tú necesitas el área de un triángulo equilátero, a partir de aquí, tú eres rey. Espero que haya quedado claro. ¿Te acuerdas cuando vimos en el video anterior el área de un hexágono? Bueno, el área de un triángulo equilátero es esto, multiplicas esto por 6 y es un hexágono porque un hexágono son 6 triángulos equiláteros. Espero que te haya gustado, que haya quedado claro. Deja un comentario, deja un like, suscríbete también en epsilonacademy.com para tener la parte práctica. Sígueme también en las redes sociales, arroba epsilonacademy. Chao. Chao.